¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Miss Sandy, maestra del Grupo A. Estoy súper contenta de que estén haciendo los videos de esta semana. Este es el video de calentamiento. Y bueno, va a estar un poquito cortito, pero acuérdense que ustedes pueden repetirlo varias veces hasta que su cuerpo ya se sienta calientito para empezar a hacer ejercicio, ¿ok? Y bueno, acuérdense que este va primero que la coreografía. Entonces, antes de hacer la coreografía tienen que hacer este. Pues vamos a comenzar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que va a ser, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y va a ser hasta ahí la coreografía, vale, la hacemos una vez completa, sin música, y otra con música, vale, vamos a empezar sin música, empezamos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ahí comenzamos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vuelta, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Y va a ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Los últimos dos cuadros van a ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4. Y hasta ahí terminamos, ¿vale? Lo hacemos con música y cualquier duda lo pueden regresar al video, checarlo parte o por parte y cualquier duda me la dicen en clase. Lo hacemos con música y acabamos, ¿vale? Empezamos básico. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Seguimos en básico. Hacemos una vuelta. Hacia atrás. Para calentar. Y empezamos por así. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Empieza la correcía. 1, 2, 3, 4, vuelta. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y hasta ahí que se queda. espero que no tengan dudas si no regresen al video y cualquier duda que tengan en especifico lo podemos ver en clase chicos, nos vemos el lunes